Ahí están, para saltar al terreno de juego, Madrid y Barcelona ya pasando por el arco. Ahí están, en el terreno de juego, se van hacia el círculo central. El Barça acude al partido como líder, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que evidentemente quiere enjugar en este encuentro, contando con jugar entre otras cosas aquí, en el Santiago Bernabéu. Comienza el partido, mueve la pelota al Barcelona. La mata con el pecho, James, la deja corta para Danilo, la juega perfecta, la mata que Adin Benzema, viene con peligro el Madrid, apertura de James para Cristiano, Cristiano que encara sobre Mascherano, le hace el autopase, va al envío, gol del Real Madrid. Y Cristiano Ronaldo gana el sueldo, es decir, que ha buscado el mano a mano. Gerard Piqué, el Barça reta al Madrid a que venga a buscar, el Madrid no lo termina de hacer, rompe Sergi Roberto, la diagonal es perfecta, la mete por dentro, el disparo pone encima de la portería. Yo creo que el Barça cuando la tenga va a intentar tocar bastante, aunque sea lento, para que el Madrid recule un poquito más y que la jugada final aparezca. Sí, y eso que una y otra vez están perdiendo el balón, otra vez ahora el Luka Modric, iniciándose a contratar el FC Barcelona, pero cada vez que la tienen cerca del área intentan animar. Ahí está con la pelota Andrés Iniesta, que balón para animar, animar, dispara arriba. Hubiera sido un bolazo de bandera para el FC Barcelona. Está siendo un mismatch. Va a llegar el balón a Marcelo, cruza delante de Alves, en cara a Marcelo, oportunidad para Marcelo, golpea... ¡Gol del Real Madrid! Contragolpe fulgurante nuevamente del equipo. Ok, corto, cross sobre Modric, Modric para Gareth Bale, Gareth Bale tira la diagonal, juega la pelota para James frontal del área... Es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Juega la pelota al Barça, ahí está Neymar, Neymar juega para Rakitic, Rakitic para Andrés Iniesta, en la frontal del área, buscando por dentro, Neymar la dejaba... ¡Le pega arriba! Sobre todo lo que comentaba yo antes, Carlos, ese pase a la espalda de los laterales o de los centrales, que el Barça también lo sabe hacer. Anda Isco, Isco recortando, se va hacia adentro, corta la pelota momentáneamente, Busquets aparece nuevamente, el disparo... ¡Qué golazo! Acaba de marcar... ...arbajar... ...extraordinario tan... Gareth Bale, Gareth Bale que pone el turbo, en el otro lado viene Cristiano Ronaldo, se va a quedar en el mano a mano, Cristiano... ¡Gol del Real Madrid! Con la pelota, juega arriba la apejada, no hay fuera de juego, Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez, estaba solo para empujarla en el otro lado del campo, Neymar, no hay fuera de juego de Luis Suárez, tuvo las opciones de decidir cómo y de qué manera, fíjense que viene por el otro lado para empujarla Neymar, ahora puede tener una al Real Madrid, ahí está con la pelota Cristiano Ronaldo, balón para Karim Benzema, golpea Karim y marca de nuevo. Carvajal tiene nuevamente a Gareth Bale, Bale que prepara el envío. Le queda Cristiano, la va a meter, ¡Gol del Real Madrid! Y Cristiano Ronaldo vuelve a marcar. Termina el partido, esta es la reacción de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Sandoque, esta es la reacción del público de Santiago Bernabéu. Pero desde este bar madrileño la afición vivió momentos de muchos nervios. Con esta victoria, el técnico desató la alegría infinita de toda su hinchada.